Jale el precio del dolor a tu pasado El que de tus labios la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado 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 Venga el calor, aventura real Dale el precio del dolor A tu pasado Aquel que de tus labios la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado 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 Ven entregar tu amor Aventura Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado ¡Arriba! 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 ¡Arriba!